Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Desayuno de Noticias. Detrás de cámara está Nati, en la responsabilidad de las imágenes y el audio está Ronald Díaz, nieto, doña Teora e hijo de Ramona. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Pettit. Soy hijo de Cayita, por si acaso. Y nos dirige Gustavo Javier Fernández. Sí, señor. Hoy es martes. Martes 11, Nati, ¿oíste? Sí, porque ayer empezamos a decir, hoy es 9. Hoy es 9. Hoy es 9. Y era 10, chico. Hoy es martes 11 de mayo de 2021. Hoy vamos a conversar ustedes y nosotros con la licenciada Fanny González. Ella es la directora de Desarrollo Social de la Alcaldía del municipio Carirubana. Muchas cosas que decir tiene Fanny. Así que hoy vamos a conversar con ella en Desayuno de Noticias en el segmento de entrevistas. Vamos a ir con lo que nos cuenta la historia. Según Vinicio Romero Martínez, se nos dice que muere en Uruguay el explorador y botánico francés Aime Bonplat. Nace Salvador Dalí, pintor español, 1904. Y el 11 de mayo de 1535, el gobernador y capitán general de Venezuela, Jorge Espina, ordena a Nicolás Federman la despoblación total de Maracaibo con el fin de establecer fundación en el Cabo de la Vela. Con esta medida se acabó la ciudad que había fundado Ambrosio Alfinger en 1529. La Municipalidad de Valencia, en sesión extraordinaria el 11 de mayo de 1826, acuerda que su excelencia el general en jefe José Antonio Páez comience desde hoy a ejercer la autoridad de jefe civil y militar de Venezuela, en cuyo ejercicio esperan que se conservara, si es posible, aumentar a la gloriosa estimación y reputación pública que le ha hecho acreedor a nuestra elección. Se afianza pues la cociata. Un día como hoy, tenemos varias fechas. El día domingo 11 de mayo de 1828, Bolívar asiste a misa solo sin sus edecanes. Mucha gente, particularmente campesinos, estaban pendientes de la misa que oiría el Libertador para verle y saludarle. Este día, según cuenta Perú de la Roy, en sus diarios de Bucaramanga, hizo el más vivo retrato del general Antonio José de Sucre. Es caballero en todo, es la cabeza mejor organizada de Colombia, es metódico y capaz de las más altas concepciones, es el mejor general de la República y su primer hombre de Estado. Sus principios son excelentes y fijos, su moralidad es ejemplar y tiene el alma grande y fuerte. Sabe persuadir y conducir a los hombres, dijo refiriéndose a Antonio José de Sucre. Y el 11 de mayo de 1830, el Libertador le escribe a su amante en conocimiento como estaba de las actividades de Manuelita Sáenz a favor del buen nombre de Bolívar, justamente en el momento que éste abandonaba Bogotá. Mi amor, tengo el gusto de decirte que voy muy bien y lleno de pena por su aflicción y la mía, por nuestra separación, amor mío, mucho te amo, pero más te amaré, si tienes ahora más que nunca mucho juicio, cuidado con lo que haces, pues si no nos pierdes a ambos perdiéndote tú, soy siempre tu más fiel amante. Le escribía Simón Bolívar a Manuelita Sáenz. Y con el objeto de poner fin al enfrentamiento de la Fuerza Federalista del Balcón y los Azules de José Tadego Monagas, el 11 de mayo de 1868, se firma el Tratado de Antímano, por el cual el encargado del ejército, por Falcón, Manuel Brusal, es reconocido por su cargo y el general Miguel Rojas, por los Azules, es nombrado comandante en jefe de los ejércitos de Occidente, Centro y Oriente. Y todavía sin cumplir Alberto Arbelo Torrealba, a los 18 años, el periódico Barinés, publica el 11 de mayo de 1923, sus primeros versos. Son tres sonetos, Guayana, Vesperal y Primavera, en la que ya asome el nativismo, que lo caracterizará como poeta. Amemos corazón, que ya se han ido las veraniegas llamaradas cálidas y a las primeras lluvias, las cualidas vegetaciones han reverdecido, y porque en el sendero humedecido abren los lirios sus corolas pálidas, se tornan mariposas las crisálidas tras breve laxo de callado olvido, en la estación para el amor propicia. Amemos corazón, mientras las palmas suenan del viento a la fugaz caricia, que el paraíso fue divino hechizo, un regalo de Dios para dos almas y ser como debemos Dios nos hizo. Primeros versos de Alberto Arbelo Torrealba. Ese hombre escribía, ¿oyó? Saludo para el poeta Guillermo de León Calles. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás tú? Saludo, hermano querido. Vamos con el santoral para hoy, Nati. Hoy es 11, es día de Francisco de Jerónimo, San Francisco de Jerónimo, Ebelio, Florentino, Fabio y Sisifo. Sisifo no conozco a nadie. ¿Fabio? Sí, claro, el dueño de la bomba Valles. ¿Fabio Conversano? ¿Fabio Conversano? Fabio, el esposo de Elena Giñacot, dueño de la, sí, la colega periodista, Elena Giñacot, escritora. Fabio Sibolani, ya me acordé, perdón Fabio. Y hay otros Fabios, recuerdo para Fabio en Santa Ana, Fabio Guerra, ya partió. Florencio, Florencio Porras, Florencio Córdoba, ya partió. Ebelio, 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 chico, creo que se llamaba el esposo de una compañera aquí. El esposo. Y bueno, San Francisco de Jerónimo. Saludo a todos los Jerónimos y saludo a todos los Francisco. Hoy, ¿qué fecha es? 11 de mayo de 2021. Me la aprendí temprano, Nati, ¿oíste? La lección. Esa que me enviaste que hiciera una plana. Hoy es 11 de mayo, hoy es 11 de mayo. Me la aprendí. Mire, vamos con nuestros patrocinantes que siempre están allí con nosotros. Comenzamos, ¿qué? Con el Dojo Mizukan. Vámonos por el camino del karate. Disciplina, respeto. Para los niños, para los jóvenes. Epa, y para los viejitos también, el Dojo Mizukan, ¿dónde está? Allí al ladito del BOD. El maestro es el sensei, maestro Yoni Aguilar. Y el instructor es Simón J. Petit, mi hijo. Ribukai Senjikai. Ubíquelo a través de las redes sociales o el 0424-699-9582. Dojo Mizukan. Piyamar, Piyamar, Piyamar Suite en Santa Irene. El Piyamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquila. Allí, tranquila, en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos. Mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de Punto Fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. Proquisú. ¿Qué es Proquisú? Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas. Para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor. Para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos. Te esperan allí en la urbanización Altamira. Pegadito a la avenida, el periodista. Allí tienes a Proquisú. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor. Tenemos ofertas especiales en Proquisú. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad en Proquisú. No, no, te engañamos. No señor, en Proquisú. Lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar. Y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió. Y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó. Pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor. Pero diga, por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como el nuevo. Pixel, avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Pixel, claro que sí, en Pixel. Tú quieres reparar el teléfono. Tú quieres comprar una línea Movistar, una Digitel, allí en el Unicentro Plaza. Lo puedes hacer. O te quieres tomar un café. O quieres practicar karate. Allí lo puedes hacer también, con el dojo Mizu Khan. Pregunta por Simón. J. Petit. Sí, allí. Douglas está en la puerta, Pechi. El gel antibacterial te lo aplica de una vez. Sí, señor. Vamos a buscar los titulares de los periódicos. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que nos tienen hoy los periódicos, para leérselos a ustedes, las páginas web, los distintos diarios en los portales. Vamos a comenzar con últimas noticias. A ver, nos dicen, reunión de Duque con el Comité Nacional de Paro termina sin acuerdos. Sacerdotes alemanes bendicen parejas homosexuales. Esto en Alemania. Cancilleres de la Unión Europea, el nuevo CNE, es un primer paso. Piedras contra fusiles, la carta de Baltasar Garzona, Iván Duque. Y prevén retorno a venezolanos de Colombia por protestas. Se está en últimas noticias. El Universal. Falta un cuarto para las siete. Autoridades colombianas buscan a 168 personas desaparecidas en las protestas. Comité del Paro Nacional no llega a acuerdos con Duque y convoca nueva movilización. Duque, sitiado por las protestas y las críticas, a su manejo de la crisis en Colombia. Bombardeos israelíes en Gaza dejan al menos 20 muertos. Levantan bloqueo y abren corredor humanitario en Cali. Civiles armados disparan a grupos indígenas y el caos se apodera de Cali. Duque pide mayor despliegue de fuerza pública en Cali. Vamos a ver qué tenemos por acá en líder en deportes. Líder en deportes son las 6 con 46 minutos. 6 con 46 minutos. Faltan 14 minutos para que sean las 7 de la mañana. Spartan dominó a Bucaneros y sumó su sexta victoria al hilo. Eugenio Suárez despachó su sexto bambinazo. Va a buen ritmo el muchacho. Mi señor, Eugenio Suárez. Martín Pérez se fue sin decisión. Me dan simila y jugadores de la semana en las grandes ligas. Keiber Ruiz es enviado a triple A, el receptor venezolano. Messi informa que la lesión de The Gronk no sería grave. Walsh impulsó las carreras del triunfo de los angelinos. Tatis Jr. honroné en paliza de padre ante los gigantes. Señor, Tauro Estrada la quema en triple A. Germán Márquez no pudo con San Luis. Esto está en líder en deportes. Vamos a ver si podemos abrir un portal del Estado Falcón. A ver, a ver, a ver, a ver qué conseguimos por aquí. Ya les digo, ya les busco. Vamos a ver cuál abre. Vamos a abrir Noti Falcón. A ver qué tiene Noti Falcón. Son las 6 con 47 minutos. FOTNEW reporta cruce de 47 migrantes venezolanos por el río hasta Estados Unidos. Venezuela suma 1.321 casos. 11 fallecidos por COVID-19. Eso está en Noti Falcón. Sí, señor. Noti Falcón. A ver, a ver, a ver. Está la noticia de FOTNEW. El cruce de 47 migrantes venezolanos por el río hasta Estados Unidos. Esto es Desayuno de Noticias. Recuerde que Fanny González, ella es la responsable de la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía del municipio de Cariruana, va a estar con nosotros acá en Desayuno de Noticias. Ronald Díaz, siga usted allá pues en la cónsula, ¿sí? Su mano izquierda va a ir arriba y la otra va a ir abajo. Está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Adelante, hermano. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Si no me había visto, buenos días otra vez. Estamos en Desayuno de Noticias. Vamos con algunos mensajes. Saludos, ¿cómo estás? Lluvias de bendiciones y que Dios y la Virgen de Guadalupe y la Candelaria y los Urdes y José Gregorio Hernández te den vida, salud y bienestar. Amén. Me escribe Alina Brachos. Saludos, Alina. Gracias por tus mensajes. Uf, unas cuantas bendiciones. Gracias, Alina. Qué bueno. Dice mi camarada, mi camarada Fanny, dice. Que saludos para Alina. Ya llegó el coordinador de Desayuno de Noticias, Martí Hurtado y Pimentel. Martí, ¿te fuiste para que Petronio? Se te nota, hermano. ¿Sí? Yo también voy a ir, oíste. Pronto, pronto. Pronto, como diría Donato Furio. Pronto, pronto. Amigo, italiano. Despertar de noticias de Richard García en sucesos. Detienen a tres hombres por burlar gasolina de refinería en Puerto La Cruz. Por hurtar, no burlar. Lo que pasa es que el teléfono mío le pasa una raya por ahí en decir hurtar cuando está partido. Capturaron a venezolano acusado de violar a cinco mujeres en Bogotá. Falleció la única afectada por explosión en el edificio de Valencia. Madre admitió en tribunales que obligó a sus hijas a grabarla teniendo sexo. Ave María Purísima. Megabandas reinan en la Gran Caracas. Conductor fallece tras impactar contra un camión de alimentos clata en Miranda. Venezolana pierde la vida de varias puñaladas en Medellín. Sodifalcón registra resultado positivo en la lucha contra el tráfico de drogas al incautar al menos 1.400 kilogramos en 45 días. Arrestan a un hombre de 38 años y retienen aeronave y un BMW en el aeropuerto José Leonardo Chirinos de Coro. Yo tengo mi interrogante. Ese aeropuerto no está cerrado. Hombre de 49 años se fracturó al caer de una mata de coco en Campeche, municipio Píritu. Javier Simón Ramones Viera presentó fractura de la tibia en el inferior derecho. Motorizado se deslizó frente a la plaza Alí Primera de Coro. El comerciante Agdón Zenón Medina de 39 años presentó herida abdominal y escoriaciones en su rodilla izquierda. Araceles Primera, ciclista de 36 años, fue embestida por un carro en la avenida Sucre frente a Total Market en Coro. La dama sufrió herida abierta en cuero cabelludo y hematoma frontal. Yo voy a aprovechar esta nota de esta ciclista para aconsejarles a los ciclistas que tengan mucho cuidado en la noche. He visto un grupo de ciclistas que siempre cargan una pantallita detrás, pero se te atraviesan delante del carro como si fueran otro vehículo. Yo tengo la prudencia de detenerme y esperar, esperar para pasarles. Pero no todos conducimos de la misma manera. De repente alguien viene distraído, qué sé yo, y puede ocasionar sus accidentes. Los he visto por Sarabón, los he visto bajando en Guaraná, y lo hacen siempre después de las 7 de la noche. Así que, pendientes, señores. Me dijo ayer un guardia nacional, Martín, cuando me detuvo ahí en la planta eléctrica, para pedirme el salvoconducto. Encendí mi carnet y me dijo, diga por allí que la guardia nacional está haciendo un buen trabajo, me dijo el guardia nacional. Dije, cómo no, lo vamos a decirle, dije, al guardia. Pero te diré que no hubo ningún inconveniente con el guardia, Martín. Señé el carnet y seguí como periodista. En dos ocasiones me ha pasado y sigo mi camino. Argenis Hernández, de 28 años, presentó traumatismo cronoencefálico, politraumatismo de tibia y peroné, y fractura de cúbito y radio. Un hombre de 52 años fue a casar y se le accionó su escopeta. Ernesto Jesús Quintero González fue llevado de Río Seco al Hospital de Coro, con traumatismo en el miembro inferior derecho. Ángeles Susbalera chocó la moto contra una pared en la capital falconiana. Tiene 19 años, le apreciaron traumatismo cronoencefálico moderado y traumatismo músculo-esquelético, publica en El Despertar de Noticias, Richard García. Falcón registra su racha más larga de días seguidos sin homicidios ni abatidos, 21 días sin muertes de forma trágica. Ojalá sigamos así. Regionales 100% operativa red de agua potable en el municipio de Miranda. Funda Majupe, nuestra pensión no alcanza ni para un kilo de carne. Popo Barraez, tenemos una oportunidad histórica de generar un cambio. Las aguas negras brotan en varias comunidades. La parroquia norte de Antiguo Puerto espera bombeo suficiente de agua. Exigen recorridos policiales para las piedras y sectores aledaño. 25 nuevos contagiados por COVID-19 en las últimas 24 horas en territorio falconiano. Muere cooperativista paraguanera bajo sospecha de COVID-19, Betty Velázquez. También era hermana del exdiputado Eliezer Sirid. Anuncian creación de la obra El Sol nace por el Ezequivo. En la segunda etapa de la avenida Chiamasaer. Serán entregadas para el día de coro. Aplicarán sanciones a transportistas que no embarquen en terminal de pasajeros Alí Primera. A juicio del dirigente copellano Rodolfo Popo Barraez. Existe una oportunidad histórica. Secofala en sus 52 años anuncia el proyecto de construcción de un cementerio en la península de Paraguaná. Cambia un compactador o vuelve a prestar servicio de aseo urbano en el municipio de Falcón. ¡Qué bueno! Primero Venezuela se cuadró con Orlando Millán como candidato a alcalde en Zamora. Víctor Clara, al inaugurar la plaza Viva el Zambo, dijo que es una mirada libertaria de la sierra falconiana. Sí, señor. Saludos. Por acá, por acá, por acá, nos escriben, nos escriben, nos escriben, me están pidiendo el número de Fanny. Bueno, esperaremos que llegue Fanny para entonces dárselo a la persona que nos lo está solicitando. Por acá, por acá, por acá, por acá, nos dicen que, si usted quiere practicar karate, es el Dojo Mizukan. La opción, allí, chico, en la avenida Jacinto Lara, al lado del VOB, allí está Simón J. Petit de la Riucai, Cengicay, Venezuela. Puede llamarlo a través del 0424-699-9582 o el 0424-688-346 o lo localiza usted por las redes sociales. El Dojo Mizukan, para jovencitos desde tres años de edad, allí en el Dojo Mizukan, unicentro plan. El Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo, allí, tranquila, en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantenga distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica, Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica, Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, allí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica, Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección, avenida Ecuador, entre Comercio, y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica, Díaz. Boroquizu, son productos químicos, servicios y suministros, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo, de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquizu, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquizu. Diga que va de mi parte, tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquizu, no, no te engañamos. No señor, en Proquizu, lo mejor. Proquizu. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía se prendió un fuego. Un perro me lo orinó, y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil señor, pero diga por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Tú vas para el Unicentro Plaza, sí, vas a arreglar el teléfono en Pixel. Vas a preguntar por la línea en Digitel o en Movistar, o te provocó un café con una empanada asada, o frito, como tú quieras, o ahora quieres practicar karate. Allí lo puedes hacer, en el Unicentro Plaza. Pregunta por el dojo Mizu Khan de Simón J. Petit, mi hijo. Allí está pues, en el Unicentro Plaza. Esto es Desayuno de Noticias. Nuestra invitada es Fanny González, licenciada. Es nuestra invitada para el día de hoy. Conversaremos con ella algunos detalles, algunas cosas importantes sobre la vida en Caridugana. Martín, Vizquel no jugó anoche. Miguel Cabrera. Yo no sé si alineó porque no veo nada de Miguel Cabrera, ¿no? Veo que insisten con lo de Vizquel, en los titulares. Insiste con lo de Vizquel. Así que, vaya otro saludo. Me escriben por acá, estoy leyendo un grupo, que San José de Copodite no tiene agua ni tiene luz. Están más de 15 años sin servicio de agua potable por tuberías y con frecuentes y repetidos cortes de electricidad sin que se haga nada por el San José de Copodite en el abandono total del gobierno local-regional. Me escriben, o escriben a través de un grupo. Qué broma, ¿no? Hoy están de cumpleaños, a ver quién está de cumpleaños. Mayra Quintero, estuvo ayer de cumpleaños. Full bendiciones, desde la calle Zamora. Me escribe Alina Bracho. Saludos para ella. Señor, esto es Desayuno de Noticias. Vamos a ir a publicidad. Al regreso, esperamos pues que la licenciada Fanny esté aquí y vamos a conversar con ella en Desayuno de Noticias. Carlos Colina nos escribe, Petroleros Sin Frontera. Tulio, también nos escribe, desde la puerta. Y, por favor, las aguas hervidas se devuelven para las casas en Antiguo Aeropuerto, Sector 3, Entre Calles 2 y 6. Por favor, el señor Luciano sabe lo que hay que hacer. Me escriben Rafael González Peraza. Me está escribiendo sobre esta situación en Antiguo Aeropuerto. Vaya pues, un saludo para mi gente de Antiguo Aeropuerto, que está padeciendo. Hoy hay gas en el Libertador 1, Bicentenario, Sector 1, Según Gas Falca. Es el... Y en el municipio Falcón, en Santa Rita. Es lo que nos escribe sobre la ruta del gas. La ruta, la ruta, la ruta... Le llegó agua al centro de Punto Fijo. Me siguen insistiendo. Saludos para ellos. Para mi gente del centro de Punto Fijo, que ha pasado el trabajo hereje con esto del agua. Que no llega, señores. Ahora sí les llegó a la gente del centro de Punto Fijo. Marco Caña, el sensei, músico. Y ahora es el difusor de la palabra de Dios, me dice. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Marco Caña. El Guareque del Tiempo. El podcast de Pedrito Colina y me lo envía Luis Adagalavis. A ver qué dice el Guareque del Tiempo. Para hoy, mañana parcialmente nublada y con lluvias débiles sobre la vela de Coro, comareba y al este de Falcón. Tarde y noche muy despejada con ráfagas de vientes fuertes en la península y costas centrales de Falcón. A las 11 de la noche con nublados y lluvias aisladas al sur de Coro. Según esto, si usted tiene agua, entonces puede lavar. Vamos a ir a publicidad. Ya está la licenciada Fanny aquí con nosotros. Al regreso estaremos conversando con ella. A publicidad ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Panadería y Pastelería Mirasol. En la ciudad comercial Las Virtudes ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y Pastelería Mirasol. Un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. En AMIA Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano somos la solución de salud que usted necesita. En AMIA Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y lo suyo se merece. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso hk. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias, ya con la licenciada Fanny González. Ella está al Frente de Desarrollo Social de la Alcaldía del municipio Carinubana, aunque en estos días le di el cargo a otro. Me equivoqué en una denominación, pero bueno, aquí está Fanny, la verdadera, pues, está al Frente de Desarrollo Social de la Alcaldía del municipio Carinubana. Como siempre les menciono, yo no tengo tapabocas porque estoy a la distancia requerida. Estamos, creo que a dos metros y algo de distancia. Fanny tiene su tapabocas puesto, si usted quiere puede quitárselo para que, para su intervención, para que se escuche menos, como se dice, la voz. Fanny González, buenos días, bienvenida a Desayuno de Noticias. Bueno, buenos días, Epifanio, gracias nuevamente por tu invitación. Bueno, me voy a retirar el tapabocas con tu permiso, el permiso de la audiencia. Bueno, y siempre recordando que es importante el uso del tapabocas, de verdad. Todo el tiempo. Tenemos que mantener el tapabocas con nosotros en todos lados. De hecho, en estos días estuve por el Centro Punto Fijo y eso fue para mí una, muy poco voy. Pero cuando fui, eso era algo impresionante de ver la gente de verdad muy tranquila, haciendo las compras, pero con el tapabocas colocado de barbilla o no tienen el tapabocas, incluso en las tiendas. O se tapan la boca y se deja la nariz al descubierto. Incluso en las tiendas, sí, sí, señor. Incluso hasta los mismos vendedores de las tiendas, en muchas ocasiones les decíamos que por favor se colocaran el tapabocas porque, imagínate, te está atendiendo y anda con el tapabocas, sin tapabocas. Anda sin tapabocas, sí, es verdad. Fanny, bienvenida. Teníamos días que no conversábamos. Un saludo para el titán, Henry Molina, colega periodista. Excelente periodista, sí, señor. Allí, pues, Henry, siempre, cada noche y cada día, porque tiene la repetición en el día, ¿no, Martín? Sí, señor. Mira, Fanny, hay muchas cosas. Y tú estás en la parte, como dices, estás frente a la vidriera donde tiran piedras. O sea, estás en la zona más difícil de estos tiempos. Estamos hablando de la atención a la gente que ya no es que atiendes a los más pobres, porque ya no sabes quiénes son grandes. No tienen recursos, no, por lo costoso. Caso de las medicinas, cuando el COVID, caso de medicinas para las enfermedades crónicas, que siguen su camino, siguen existiendo, sigue existiendo la diabetes, siguen existiendo problemas de hipertensión. Los viejitos requieren muchas veces medicina. Y como te dije, te repito, estás frente a la vidriera donde tiran piedras. Está Fanny González. ¿Cómo va el trabajo? Bueno, bueno, sí, así es, Fanny. Estamos haciendo un trabajo desde, bueno, desde el 2004 que el alcalde comenzó este proyecto en la alcaldía de Calirubana, en la parte social. Bueno, he estado allí apoyando diferentes cargos en la misma dirección. Bueno, ahorita en la dirección ya como directora. Pero manejando el trabajo social desde siempre, Fanny. Nosotros hemos trabajado, incluso hasta en la pandemia, mencionaba en otros programas que he estado, hemos estado activados quizás hasta más, porque de verdad las necesidades han llegado y hemos tenido que ir hasta allá. Porque lo que el alcalde del Ciesgo hoy día quiere es que la gente no salga mucho a la calle, más que todo la población vulnerable, los adultos mayores, las personas con discapacidad y que todavía siguen con sus necesidades. Y nosotros, bueno, vamos hasta allá a darle la atención que hemos venido dando. Bueno, no las hemos detenido. Y bueno, ahí estamos atendiendo día a día en nuestras oficinas, con los enlaces incluso de las comunidades, para que las personas que no tengan el recurso para llegar hasta allá nos los llegue a través de un líder de calle, un dirigente comunitario. Bueno, y vamos a atender los casos que se nos presentan día a día, Fanny. Bueno, mira, cuando tú hablas de ir hasta las casas, cuando hablas de eso, ¿ustedes se siguen manejando con una estadística, con un censo? Sí, recuerda que nosotros manejamos programas sociales que ya son como permanentes. No, me hablas desde el 2004. Sí, por ejemplo, los equipos ortopédicos, que desde el 2004 está funcionando, que fue el primer programa social que el alcalde de Ciesgo ya impulsó. Ya estamos en el 2021. Sí, señor, y seguimos dando atención, claro, con menos cantidad, porque la situación país, bueno, tú lo sabes ya, y bueno, pero sin embargo, lo sabe todo el mundo. Sí, para él la prioridad son esas atenciones, y cuando nos llega, bueno, tenemos que buscar las maneras, los recursos para dar respuesta. Incluso las sillas de ruedas que están tan costosísimas, bueno, el alcalde ha hecho todo el esfuerzo para poderlas adquirir y dar la atención adecuada a esas personas. ¿Cuánto puede costar una silla de ruedas en este momento? Bueno, el último presupuesto que tuvimos estaba por alrededor de 300 dólares. Saca el cálculo al cambio, ¿no? No, sí, recuerdo que tiempos atrás, hace tres años, una silla de ruedas se prestaba, recuerdo, que ya ustedes la prestaban. Sí, y todavía lo hacemos. Sí, que la persona se curaba o partía, la regresaba a desarrollo. Sí, y ahorita más que todo, impulsamos ese tipo de… Ahora más. Ahora más, porque de verdad… Si vale 300 dólares. Sí, más que todo le pedimos el apoyo, porque son unas donaciones, bueno, y a las personas le pedimos que cuando la deje utilizar, no la regrese para dar la atención a otro caso, como el DER o hasta peor incluso. Hemos estado en sectores, esta pandemia nos ha permitido conocer más de cerca. Y que no comiencen a utilizarla para cargar agua. Ah, bueno, sí, esa es otra situación. Incluso hemos tenido casos donde no las ha regresado, no las quiere regresar y entonces las vemos descargando agua, pues. Sí. Entonces se deja de atender a otro caso que… Irónico, parece un chiste, pero no lo es, señores. La silla de ruedas puede servir para otra persona, pero yo sé que el que carga agua me dice, pero por Dios, ¿cómo hago yo si ahí es que cargo el agua? Me pueden decir… Vamos a tener que hacer una carretillita, algo así. Puede ser prioridades. Sí. Bueno, y aparte de eso, Epifanio, hemos estado en las visitas casa a casa con las atenciones de alimentos, a los casos vulnerables, que también es un programa social que tiene ya tiempo. Vamos hasta allá, le llevamos sus alimentos de manera mensual o quincenal, dependiendo de la situación, el caso que se nos presente en nuestro programa. Igual también estamos con los pañales, a personas con discapacidad que están encamados. Y bueno, entonces nos sugieren ese tipo de atención, vamos hasta allá. Que más allá de eso, Epifanio, creo que te lo he mencionado en muchos programas, no solamente la atención de una sola solicitud, a veces encontramos en esa misma vivienda otros requerimientos, otras necesidades. Y como somos un buen equipo, un gran equipo, nos establecemos y buscamos darle respuesta en lo máximo a una familia para que tenga o mejore su calidad de vida. En eso estamos, o sea, visitando, de repente llegamos a una casa por una situación de pañales, nos conseguimos una muchacha joven embarazada, que necesita una canastilla, o incluso hasta una persona que tiene un equipo ortopédico. Hemos tenido casos de abuelitos que nunca han salido. Cuando llegamos quizás a llevarle un alimento, el señor nos dice, yo no salgo porque no tengo como un bastón o algo como... Y ahí también le damos la atención en eso. Pues no solamente, nuestro objetivo no solamente es llegar a dar la prioridad, la solicitud que hayan hecho, sino también ver que otro apoyo le podemos dar incluso. Incluso a veces conseguimos familias donde están parejas jóvenes, gente joven que dice, bueno, yo necesito que me tramiten el apoyo para obtener una vivienda, o de repente un trabajo, y ahí estamos trabajando en eso. Por eso te digo, que el trabajo tuyo tiene que ver con todo y con lo más delicado, que es salud, que es vivienda, bueno, le pasa a la señora Carlos. Así vamos. ¿Me entiendes? Y así para repartir las funciones, pero la fuerza de choque eres tú. Sí, sí. Y nuestra certeza de que nosotros ya evaluamos la parte social, que es lo que siempre insistimos. Muchas personas llegan a requerir algún tipo de ayuda, a veces se van molestas porque no le damos una respuesta inmediata, pero nuestra prioridad es la visita social. A través de la visita social podemos priorizar las situaciones, los casos, y ir dando respuesta. Eso es importante, llegar hasta el sitio donde están solicitando, porque más allá, como te digo, de dar esa atención, es ver qué otra atención podemos dar en ese caso. Que la ayuda sea integral. Así, sí, así estamos, de verdad, estamos así trabajando, de igual manera con el tema funerario, es un tema bastante fuerte que también nos ha tocado en pandemia. Delicado, ¿no? Delicado, este, y bueno, estamos allí trabajando, incluso hemos llegado, hemos establecido con el alcalde en estos últimos meses la atención, incluso hasta con los tapabocas. Hemos llegado a casos de familias que están allí, y cuando le vamos a decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué no estás en tapabocas? No, no tengo el tapabocas. Incluso ni siquiera tienen el recurso para adquirirlo. Le estamos también llevando a esas familias el tapabocas. O sea, preveyendo que esa persona, si tenga que salir, tenga como cuidarse, protegerse. En eso, todo eso, todo eso mínimo, el alcalde está pendiente, y nosotros con la parte social también dando esas ayudas, esos aportes. Estamos conversando con la licenciada Fanny González, ella es directora de la Oficina de Desarrollo Social de la Alcaldía del municipio Carirubana. O sea, hace algunos días se dio una donación, ¿no?, de parte de ustedes, de equipos ortopédicos, anteriormente se había dado otra, o sea, han tratado de mantenerse, pese a las dificultades, como usted lo ha mencionado. Pero, mire, ustedes tienen una tarea, por ejemplo, eso de ir de casa a casa, pero ustedes tienen que estar protegidos, ¿no? Así es. Sí, nosotros, claro, vamos protegidos. Protegidos, primeramente, por Dios. Y, bueno, nosotros luego protegernos, ¿verdad?, porque esta pandemia no es un juego, Bifania, de verdad, nosotros también, aparte de estar en el área social, también estamos en el tema, en el órgano de defensa integral, en el comité social, que también estamos con el tema de la pandemia, y nos ha tocado trabajar de la mano con los doctores de sala situacional, donde vemos reportes día a día, donde ahorita está incrementando el municipio de Carirubana, por el mismo hecho de que no nos queremos cuidar, no nos queremos proteger. Pensamos que esto es una simple gripe, o pensamos que esto no es pasajero. Esto no es un juego. Quizás hasta que no nos toque directo, un familiar directo, ver, vivir. Ojalá que no nos toque, pero esto es difícil. Sí, y yo creo que lastimosamente las personas están esperando eso para poder tener cierto temor a la enfermedad, que no lo tienen. De verdad es algo complicado, nos ha tocado de cerca ver fallecer amigos, vecinos, que de repente estaban bien y de la noche a la mañana ya no están. una complicación porque el virus ahorita está tan virulento y tan fuerte de que te ataca y en dos o tres días si no te atiendes puedes hasta morir. Entonces es importante de verdad usar las medidas preventivas, que es el tapabocas, el distanciamiento, porque ya luego a posterior nos pasaba, nos hablaban muchos casos, muchas personas nos decían, ah, pero ¿por qué yo de verdad llegan a los hospitales? Me comentaba el mismo director del hospital Sentinela, que hemos conversado mucho, que llegan muy tarde, muy tarde a la atención y lastimosamente fallecen, porque cuando ya está el grado más fuerte de la enfermedad, las medicinas son muy más costosas y son hasta a veces incomprables, o sea, una medicina entre 100 y 400 dólares, escasa, entonces por eso podemos evitarlo teniendo las medidas preventivas, porque esta enfermedad, si tú te previenes, no avanza tan grave, pero hay personas que no tienen, hasta incluso están con la enfermedad y dicen que no la tienen, y hasta ya verse al final, hasta verse que están de verdad bastante mal y que salen a un hospital, es cuando se dan cuenta de que sí, que sí existe esta enfermedad, entonces de verdad es un llamado de conciencia, un llamado de atención a las personas, de verdad me entristeció mucho ver el centro de puntos fijos como estaba colapsado y yo creo que Epifanio, la gran mayoría de personas que estaban allí no tenía el tapabocas, lo tenía abajo, lo tenía, estaban abrazados, estaban hablando, los mismos vendedores, o sea, es algo de atención, de verdad deben tener un poquito más de prevención en el tema. Sí, yo la semana pasada me tocó ir en tres oportunidades al centro de puntos fijos por el tema de un celular, una cuestión, y era impresionante, como tú lo dices, yo era un ser extraño con el tapabocas puesto porque yo sí tenía mi tapabocas, y sí vi en el pasaje Seiter que los que atendían sí tenían el tapabocas puesto, eso sí puedo decirlo, con toda honestidad, pero ese es el transeúnte el que circulaba, los que trabajaban por allí sí los vi con tapabocas, pero el resto de la gente que va, y por cierto, un almacén que vende mucho de comida por allí, qué bárbaro, qué cantidad de gente, uno con tapabocas, el otro sin tapabocas, uno con tapabocas, el otro sin tapabocas, en la cola, uno así, y digo, pero bueno, esta gente no oye radio, no ve televisión, no se mete por las redes, no tiene un hijo que le explique, o sea, de verdad, increíble, cómo nos descubre, por supuesto, hay situaciones que pasan y ok, tienes el coronavirus, pero lo mejor es la prevención, es la mejor vacuna, es la prevención contra el coronavirus, tu tapabocas, y eso de estar dando besitos, mua mua, tal cosa, no, olvídate de eso, no señor, hay que todavía protegerse, Alina Bracho, te envía saludos, dice que quiere conversar contigo, bueno, ya te comunicaremos con Fanny, entonces, más tarde, hubo un teléfono para que te comuniques con ella, que Alina quiere, pues, conversar contigo, y tiene rato insistiendo con eso, quiere hablar contigo, bueno, Alina vive en el centro de Punto Fijo, nos dice por aquí que tomar conciencia es que el gobierno nos traiga las vacunas, dice, yo le voy a decir algo, si es cierto, la mejor solución tiene que ser las vacunas, pero aún con la vacuna usted se tiene que proteger, se tiene que poner el tapabocas, tiene que usted mantener la distancia, todo ese tipo de cosas, bueno, hoy día, por favor, una inspección en el mercado municipal, que muchos comerciantes atienden al público sin tapabocas, o lo tienen mal puesto, piensan que es tapándose la boca, y dándose la nariz descubierta, yo lo he visto, no una, sino varias veces, se dejan la nariz, por ahí salen las goticas, por la nariz, y por acá nos dicen, están solicitando la avenida Rafael González, entre calle Perú y Bolívar, no pasa el imaseo, son tres o cuatro cuadras que nos dejaron con la bolsa, dice Olga Gómez, la solicitud de silla de ruedas para la persona del sector 4, de Banco Obrero, se escriben, desde allí desde Banco Obrero, se recuerda esta solicitud, bueno, si antes se acumulaban las solicitudes, no me quiero imaginar, no me quiero imaginar, en este momento que cuestan 300 dólares, he estado bastante crítico eso, ¿cómo la prioridad? ¿por qué? si es verdad, ustedes tienen, cuando reciben la cuestión, tienen que entregársela, llevársela a alguien, ¿quién decide eso? ¿un equipo médico, el equipo social? ¿cómo es la cosa? recuerda que los requisitos que las personas traen, ellos ya vienen con un informe de un médico, donde nos indica la necesidad del equipo, ya tenemos el evaluo de un médico como que lo necesita, vamos hasta el sitio, Epifanio, nos ha tocado duro, nos ha tocado duro, yo entiendo muchos casos, porque puede haber hasta cinco o seis personas, que de verdad lo estén necesitando, te puedo decir que nosotros, en la última entrega, lo que pudimos hacer, entrega fuera de tres sillas de ruedas, que era lo que pudimos adquirir, y tenemos en nuestro stand, bueno, una cantidad de solicitudes, y nos cuesta priorizar, nos cuesta priorizar el tema de la discapacidad, hay muchas personas que la solicitan, porque están adultas, ya mayores, son abuelitas, que de verdad, que ya sus pasos no dan, quieren una silla de ruedas, pero tenemos también a la otra persona, que está amputada, que no tiene como salir de su cama, entonces ahí estamos priorizando, de verdad, yo les pido un poquito de paciencia, de verdad, estamos haciendo, tenemos un buen enlace, con la misión José Gregorio Hernández, la misión José Gregorio Hernández, nos ha dado mucho apoyo, este año, pensamos y contamos, que también nos va a dar, hemos estado hablando, con la coordinadora Merlín Rodríguez, que es la coordinadora a nivel estadal, bueno, y el apoyo del gobernador Víctor Clar, que siempre también nos está dando apoyo, en ese sentido, esperando tener equipos, para también seguir dando respuesta, de verdad, son muchos los casos, lo que pedimos es un poquito de paciencia, no nos estamos ahí quedando, con los casos, el alcalde está buscando la manera, si no, bien sea por la misión, adquirirlos, pero como ya les dije, están algo costosos, y bueno, pero si estamos atendiendo, y dando respuesta, y en los próximos días, seguiremos dando atención, y esperemos que bueno, que personas como la señora del sector 4, sea atendida con esta solicitud. No, y eso, te repito, a veces dices, caramba, aquella lo necesita, pero este también lo necesita. Sí, es que nos cuesta, o sea, evaluarlo, evaluarlo nos cuesta, de verdad que a veces, nos ponemos con chale, no hayamos que hacer, son tres sillas, y visitamos 15 personas, que fue la que priorizamos, por las condiciones, que vemos en los soportes, y entonces, esas 15, toditas 15, y Dios mío, pero cuál, entonces, hasta evaluamos, el aporte social, que puede haber en esa casa, si vive, la persona está sola, o no tiene ningún tipo de ingreso, hasta eso, tenemos que evaluar ahorita, con el equipo ortopédico, para poderlos asignar. Vamos a ir un momento a publicidad, al regreso, seguimos conversando ustedes, y nosotros, con Fanny González, la licenciada está al frente, de la oficina, de desarrollo social, la dirección, al regreso, hablaremos del tema funerario, porque, si es un tema, bastante delicado, y hay que, entender también, a las funerarias, las funerarias, tienen gastos, y una serie de cosas, que hay que cubrir, y se tienen que adaptar, también, porque a veces, no, que fulanito subió, si es verdad, pero es que, todo ha subido, y no lo estoy justificando, y dicen, no, que no, sino que eso sucede, tenemos que vivir, la realidad, en este momento, en esta barca, que estamos cruzando, en este mar de dificultades, a publicidad, ya regresamos, en Desayuno de Noticias, Inicio del espacio publicitario, Hospitalidad, Confort, Distinción, Atención personalizada, a la vanguardia del servicio, Mirasol Hotel Boutique, más que un negocio, una experiencia, en la avenida intercomunal, Adi Primera. Gente bella, resalta la belleza, que hay en ti, Zambil Paraguana. Minimarket Mirasol, de todo y para todos, en el centro comercial, las virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad, en artículos para el hogar, limpieza, víveres, y mucho más, de todo y para todos, en Minimarket Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte, Minimarket Mirasol, frente a EPA, y pegadito a Panadería Mirasol, de todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti, en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias, haciendo aparte el programa con nuestro coordinador, Marquí Hurtado y Pimentel. Desayuno de Noticias. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes que nos hacen llegar, a través de las redes sociales. Hoy sí está funcionando el Wi-Fi. Sí, señor. Bueno, y cuando nos fuimos a publicidad, dejamos en el aire, licenciada, lo referente al tema de los servicios funerarios, que siempre ha sido de mucha delicadeza, acá en el municipio de Caritubana. Desde los llamados a muros en el calle Sierra, epa, discúlpenme que los llame así, pero esa es la denominación que les dan a las personas que están allí. Bueno, es un trabajo también, se gana la vida de esa forma. Epa, pero no es que te vas a aprovechar de una persona que en ese momento no coordina ni ve claras las cosas, porque se le acaba de morir un familiar. Está pasando una situación difícil. Nadie, por mucho que digamos, nadie está preparado para que se le muera un ser querido. Entonces, allí muchas veces los atrapan. Allí a la... Y vi una cosa, por redes sociales, que yo no le creo todo a las redes sociales, vi unas urnas en las afueras del calle Sierra y dije, esto será verdad, porque yo he pasado por allí varias veces y no las he visto. No sé si eso estará pasando. Que tienen hasta muestras, a lo mejor es foto de otro lado. No, era la foto del hospital calle Sierra, eso fue verdad, más no es que estaban vendiendo las urnas, nosotros enseguida que nos vieron la foto, nos contactamos con el director del hospital calle Sierra, el doctor Julio, y bueno, nos manifestaba que sí, efectivamente, allí pasó un camión con urnas, no sé si es que estaba con un paciente en el calle Sierra, o no sé de verdad exactamente, sé que se dañó, es lo que me manifiesta él, y bajaron las urnas para montarla en otro camión, en otro carro, para que se las pudieran llevar. Eso fue lo que nos comentó el director de calle Sierra, cuando lo llamamos enseguida, cuando vimos la foto. Pero en este momento, con lo de las redes. Claro, y bueno, por ahí se dijo de todo, no más, sin embargo, Epifanio, ahora que tocas el tema de lo que tú llamas a muro, de lo que por años, años ha pasado, eso no es ahorita, nosotros hicimos un llamado de atención al hospital, nosotros emitimos un comunicado al hospital, donde indicamos y listado de funerarias adscritas al municipio, para que los dolientes tengan la posibilidad de ver con quién se pueden ir, con quién es el que le vende más económico, quién es el que le puede, porque de verdad, tú lo decías, hay muchos de estos, de estos trabajadores de las funerarias que envuelven al familiar y los hacen pagar un servicio, sí, un servicio que cuando ellos ya reaccionan, se ven en la necesidad de, no sé, van hasta las otras oficinas a ver cómo hacemos para que le dejen más económico el servicio, pero allá, ya es demasiado tarde, pues porque ya ellos han hecho un contrato, ya han firmado, hasta incluso letras, no sé cómo manejan ellos esa parte allí, por eso nosotros les dejamos al hospital Calle Sierra, un listado con todas las funerarias, Epifanio, nuestros números de teléfono, incluso, para cualquier emergencia, a cualquier hora, quizás no le vamos a atender la llamada, pero sí un whatsapp, un mensaje de texto, mira, estoy necesitando una ayuda y ténganlo por seguro que esos dos números que están allí les van a dar una atención, una respuesta, ¿por qué se los digo? Porque incluso han habido casos allí, Epifanio, donde les quitan 400, 500 dólares por un servicio y esa persona decide llamarnos y ese mismo servicio sale a nosotros en 120, en menos del 50%, entonces, porque tenemos un convenio, un enlace con ciertas funerarias que nos dejan más económicos por los casos sociales, entonces, en ese llamado también les hago, o sea, de verdad, igual al hospital, nos hemos enterado, también hemos hecho llamados de atención, donde incluso hay turnos, hay turnos para atención de los fallecidos, te explico, supuestamente, es lo que nos manifiestan, hemos ido, pero no hemos conseguido ese tipo de, pero nos han mencionado mucho ese tema, donde hay un turno para cada funeraria o cada trabajador que está allí y si la persona llega a necesitar el servicio, es esa funeraria la que tiene que ir, porque ya ese es el turno que le tocaba y si la otra funeraria era más económica, no me importa, es esa que tienes que agarrar porque esa es la turno, cosas como esas están pasando, cosas como esas le hemos conversado al director, a la gente de seguridad de allí, de verdad, no tienen por qué estar prestatarios de servicios funerarios allí, cuando hemos dado los números de teléfono, existen de todas las funerarias del municipio de Calirubana, de todas y cada una, pueden llamar a cualquiera de esas funerarias a la hora que tengan una necesidad o incluso a nosotros mismos también, entonces eso es un llamado que también estamos haciendo porque son muchos los que llegan luego que los envuelven, llegan a las oficinas, mira, me quitaron tanto y por un servicio sumamente económico que no valía lo que le quitaron, pero lastimosamente habían firmado un contrato y ahí no podemos hacer más nada, entonces ese es un llamado que revisen, ahí están en las carteleras, imagino yo, deben estar las carteleras de los hospitales, los nombres de la funeraria, los números de nosotros como ente responsable que a través de la ordenanza que se maneja de 2018 estamos allí encabezando no solamente los casos sociales para dar donaciones gratuitas a los casos muy puntuales sino también para cuidar al usuario y ser garante y vigilante de que sea lo que le cobren sea lo que es adecuado y no excedernos, de verdad eso también es importante que conozcan, existe en la alcaldía de Calirubana una dirección social donde estamos prestos a escucharlos incluso han llegado muchas personas Epifanio con seguros seguros de funerarias que quieren ver que mira me aumentaron tanto y yo gano esto y yo no puedo entonces llegamos a enlaces porque en eso si tengo que reconocer que las funerarias son muy accesibles con nosotros nosotros hablamos con la persona mira son personas de bajos recursos si vas a incrementar a esta no le puedes incrementar un poquito menos porque es un pensionado cuestiones como esa y hemos llegado a conciliar con funerarias costos de los pagos mensuales a este tipo de personas puede sonar irónico puede sonar que el caso mío te estás inclinando por la funeraria no eso ojo lo que voy a decir eso es un negocio véanlo ustedes desde el punto de está lo social es la muerte lo que está pero esa gente vive de eso vive de esas cosas de vender como usted vende pantalones esa persona vende urnas que suena feo si es verdad pero eso es lo que sucede esa urna tiene un costo si ¿me entiende? el mantenimiento de los carros para el traslado tiene otro costo que usted no gana lo suficiente es verdad pero vayas a la alcaldía y hable y su caso de manera personal busque pues ese enlace buscamos la alternativa busque ese enlace la alternativa Nacho Colina me escribe me dice hablando de las funerarias ¿será que la cooperativa y la alcaldía no podrán hacer un pacto para entre los dos hacer un crematorio para que se pueda acabar con el monopolio? por cierto que nuestro coordinador Martí Hurtado mencionaba el tema cuando estábamos en publicidad lo del crematorio y Nacho Colina también lo hace unas conversaciones dice que sea entre los dos entre la cooperativa y la alcaldía aunque ustedes creo que hubo una oportunidad en que estuvieron nosotros hemos tenido sí hemos tenido propuestas de funerarias con el tema de crematorio pero han quedado allí o sea nosotros como alcaldía hemos buscado hasta el terreno hemos hablado con el alcalde motivado también por este tipo de iniciativa e incluso prestos a incluso a buscar el terreno donde se pueda construir ese crematorio que sea un terreno de la alcaldía lo hemos hecho pero las funerarias han quedado allí en propuesta en proyectos esperemos esperemos que sí que si nazca un proyecto y que sea que cuente con nosotros nuestra asesoría nuestro apoyo porque de verdad es importante Epifanio el tema crematorio es importante y más ahorita en tema de pandemia es fundamental el crematorio en los casos pero bueno estamos allí esperando que alguna funeraria de verdad se motive como ya te mencioné muchas han llevado propuestas dos o tres han llevado propuestas muy buenas pero no sé qué ha pasado se ha quedado allí pero bueno ahí estamos para trabajar en equipo la pandemia también le afectó pero en tiempos de pandemia eso es lo que tienen que hacer porque creo que el crematorio aquí Jardines Santana ya no va para más la última funeraria que nos propuso fue la funeraria Los Claveles está un poquito más consolidada la propuesta estamos allí en estudio y esperemos Epifanio que a favor de Dios que pronto tengamos noticias de un crematorio aquí en el municipio en Cariuruan y que sea más más accesible porque sea la alianza entre la alcaldía y alguna y alguna funeraria ya escucharon ustedes el tema de que a veces me escriben a dónde podemos ir porque me aumentaron bueno vayan a la alcaldía y conversen con la licenciada Fanny González o con parte de su equipo porque todos los días no si estamos en un equipo de trabajar y además recuerden lo de la flexibilidad por lo de la pandemia traten pues de buscar un horario en semanas flexibles que es donde se atienden ustedes en la alcaldía entendemos todos los días Epifanio todos los días pero el horario flexible es la atención a todo este tipo de casos ahorita en los que no es flexible estamos ahí prestos para la atención inmediata por al menos casos sociales de servicios funerarios que llegan pidiendo apoyo en el momento que fallece no podemos esperar que sea una semana flexible lo atendemos a diario ahí orientamos incluso otros casos sociales que llegan que hay que ir de inmediato también lo estamos haciendo mira una pregunta el caso de las medicinas ya está todo direccionado me refiero al coronavirus direccionado hacia la telemedicina o a ustedes les queda alguna parte de esto no no el tema de la bueno si es en el tema COVID en el tema COVID las personas bueno ya tienen la orientación de llamar a la sala telemedicina allí ellos evalúan dependiendo de la condición que establezcan con el paciente y se les asigna se les entrega la medicina en el área COVID cuando es el otro tipo de atención de salud los orientamos tenemos también la articulación con los barrios adentro con los donde podemos articular y decirles donde pueden ir a buscar por lo menos nos buscan mucho para el tema de las medicinas de atención de diabetes el tema de de las medicinas para las personas que sufren de epilepsia también los anticonvulsivos y bueno orientamos son sumamente costosos y escasos mire el alcalde Ciego y Tía bueno ahorita este camarada Henry Ventura ya no está con nosotros pero fue un gran apoyo al alcalde Ciego y Tía en el año anterior de verdad nos dio nos dotó de muchas medicinas que nos apoyó para dar respuesta a este tipo de casos y sigue la gente buscándonos porque de verdad lo que tú decías el anticonvulsivo es sumamente costoso y hay cantidad de gente que diario va a la alcaldía con la esperanza de conseguir su anticonvulsivo el compañero Henry Ventura que Dios ya lo tenga en la gloria él nos ayudó mucho nos ayudó mucho en ese tema nos dio bastante medicamentos y que bueno esperamos continuar con esa articulación y poder seguir dando atención y la gente del mal de Parkinson también también incluso hay una asociación que se ayuda entre ellos porque algunas medicinas vienen de fuera por donativos desde el exterior para la gente que sufre de Parkinson por cierto creo que tienen días que no reciben nada la gente de Parkinson y es una persona que no pueden dejar de tomar su medicina y la otra alternativa que también tenemos en el tema de salud es el aporte social el aporte económico cuando nos llevan una solicitud de una medicina que no la pueden adquirir por el tema de costo nosotros hacemos la articulación con el despacho del alcalde donde se le entrega un aporte un aporte o hasta a veces incluso el total de la compra pues de lo que cuesta el medicamento se lo aporta el alcalde si es hoy día bajo todo esto bajo el estudio social bajo todos los lineamientos que nosotros manejamos y también bueno invitarlos allí cuando tengan algún tipo de necesidad o inquietud para orientarles o darles respuesta si en el caso de las medicinas de medicina que es tan delicado como el caso estudios médicos si eso no es no es nada fácil si señor ese manejo de esas de esas dos cosas porque quien tiene una enfermedad está desesperado si señor o tiene un hijo enfermo o tiene la mamá enferma la abuelita es igual que se le acaba de morir un familiar son dos cosas muy difíciles de manejar y por supuesto con el tema de la pandemia que ustedes tienen como especie de un kit creo si eso lo maneja la telemedicina un kit donde complementa todo lo necesario para la atención a un paciente con COVID sobre todo cuando está comenzando eso eso lo iba a mencionar cuando usted se sienta con el tema de que la molestia al comienzo es cuando va a llamar para que estos médicos le orienten y le puedan dar el kit después como usted lo mencionaba licenciada las medicinas son más caras si señor prevengan muy 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 caras estamos hablando de dólares una cantidad de dólares por las las inyecciones creo que son si señor de 4 a 5 no Martí si que son muy costosas si señor siempre le preguntamos a Martí porque es el hombre que sufrió la experiencia pero que Dios lo tiene aquí así es de regreso para contarlo si señor que no todos han podido superar una prueba tan dura como esa del coronavirus por eso les aconsejamos siempre a ustedes que se protejan que se cuiden mucho con esto del coronavirus Fanny las jornadas yo supongo que eso es algo que en este momento ya no no se hace están dedicados a casos a casos especiales pero creo que había algo de alimentación que estaban haciendo ustedes que creo que esta semana como que vienen con algo por ahí escuché no está a tu cargo lo sé no no está la compañía a la ingeniera aride pero eso también es como especie de un alivio para la gente y que es importante yo creo que desarrollo social también empujar un poquito hacia allá para aliviar en ese momento la situación de muchas personas que lo que necesitan es comida así es en ese sentido no se les da ayuda pues a los viejitos necesitados una bolsita de comida allí la compañera aride de orientaciones del alcalde ellos están trabajando ahora con las comunidades directamente pues para evitar el tema de la aglomeración y todo aquello van a las comunidades ellos hacen un estudio un estudio social dependiendo del sector más vulnerable y van hasta allá a ofrecer los alimentos a costo accesible cuando allí se encuentra o solicita algún dirigente un líder algún nosotros hemos trabajado no solamente en la jornada Epifanio nosotros hemos estado en cualquier situación que se presente nosotros nos hacen llegar algún tipo de inquietud de alguna población en general de un sector y bueno vamos hasta allá evaluamos verificamos y bueno y vamos dando la atención adecuada manejamos un programa social como te mencioné anteriormente donde ahorita ya van por 100 atenciones de 100 familias son beneficiadas mensualmente y quincenalmente en algunos casos con el tema de alimentos pero bueno vamos más allá cuando este tipo de casos que tú mencionabas quizás van las jornadas y se encuentran con un caso que nadie había llevado y nadie había tomado en cuenta que eso también es un llamado que hacemos a los líderes a los dirigentes comunitarios a veces nos hemos encontrado casos de Epifanio donde llega por solo llega la alcaldía solo y cuando vamos al sitio es un caso sumamente crítico y que por ahí hay dirigentes nadie vio el caso y de verdad a veces llegamos hasta muy tarde a la atención entonces eso es importante que de verdad que Concha le evalúen y estamos allí dispuestos a escucharlos a atenderlos y ir hasta el sitio y dar algún tipo de ayuda o orientación Edgar González dice saludos en sintonía del programa saludos a la compañera Fanny González éxito en sus funciones como directora de la parte social de la alcaldía todo el equipo de funcionarios de seguridad municipal de la alcaldía orientamos también a los familiares de los fallecidos y se procede a llamar al equipo de Fanny así es como te decía anteriormente somos un equipo porque ellos son los que están de guardia somos un equipo y ellos enseguida cuando llega algún caso ellos nos llaman nos contactan y bueno entre ellos y nosotros damos la atención de verdad que sí es bueno mencionarlo el equipo también como todos como tú lo decías anteriormente de repente está la compañera Julia Salcedo y hay un caso social Julia sabe quién llamar yo tengo un caso de bacheo yo sé que tengo que llamar o sea somos un equipo de verdad el alcalde del Ciego de Tía ha consolidado un equipo allí en su gestión y que estamos para eso para atender todo tipo de casos bueno licenciada gracias por haber venido a Desayuno de Noticias la invitación es permanente para que la gente pues se comunique sí señor con usted y vaya hasta la alcaldía los días de flexibilización y si tiene algún problema que no le toque que por favor con la funeraria o algo que ya sabe llame a la gente de la alcaldía del municipio caribuana la licenciada Juani González así es gracias por haber venido gracias a ustedes nos vamos pero antes vamos a presentar a Martín Hurtado y Pimentel a nombre de la Fundación para el Desarrollo del Deporte del Estado Falcón en la presidencia está pues el diputado Abel Petit vamos con este comentario deportivo que siempre hacemos aquí pues entre periodistas en Desayuno de Noticias Martín Hurtado que está elegantemente trajeado lo vistieron pues en Petronio el hombre que viste a los hombres el sáster que viste a los hombres que saben llevar los pantalones ya despegado solo corre solo Martín en el premio del periodista mejor vestido del año 2021 así que Henry Molina empezó a hacer competencia al principio pero ya no ya Martín pues se asesoró con Petronio el hombre que viste el sastre que viste a los hombres que saben llevar los pantalones buenos días Martín buenos días Epifanio saludos a tu audiencia saludos a tu invitado a la licenciada Fanny un trabajo importante que ella hace en el periodista social que es el que se reclama en estos tiempos de pandemia y de crisis económica también nada fácil muy importantísimo Martín las grandes ligas muchas cosas que contar bajaron a Caver si no entendemos no entendemos como los Dodgers de Los Ángeles bajan a su prospecto número 1 8 algo pasa algún detallito tiene Caver el tiro a las bases algo está pasando lo bajaron a para que juegue todos los días exacto y creo cuando lo subieron hace algunos días dio soberbio cuadrangular y su actuación era aceptable a mi me parece que tiene una especie de adaptación que siempre le pasa a los peloteros cuando van de las menores a las grandes ligas el dio honrón pero después estuvo no estuvo muy bien cayó en un eslón entonces de repente para que corrija esas cosas el picheo de grandes ligas es picheo de grandes ligas no es cualquier cosa no es cualquier cosa la gran carpa el big show eso no es cualquier cosa hay que estar ahí no en los zapatos sino en los spies de esos jugadores si no pregunten y revisen los números de Otani oye Otani pero Otani también ya tiene 10 cuadrangulares está empatado ahí el liderato de John Rone por cierto ahí está nuestro Ronald Acuña pero Otani también está bajo observación Epifanio porque lleva se está se está pagando muchos ponches en 4 juegos lanzados ha dado 19 bases por bolas y él empieza siempre cuando al comienzo parece que falta de concentración al principio pero después entonces va va corrigiendo entonces pareciera que algo algo le van a corregir a Otani que sin embargo es la gran figura de esta temporada es la BD no se ha visto en muchos años los récords picha, juega todo es una sensación la gente va a los estadios a lo mejor ver a Otani también como decían antes el novio de la madrina el novio de la madrina exactamente y entonces está allí Ewenio Suárez sexto ron para la calle para la calle sexto ron con en un triunfo de los rojos de Cincinnati contra los Piratas de Pirro era una felpa 14 a 1 que a buen ritmo excelente ritmo y bueno ya comentamos ayer y lo de Ronald Acuña susto que pasamos digo que pasamos porque lo sentimos como venezolano ya le hicieron la radiografía no tiene nada que bueno afortunadamente porque la bola que venía a 90 97 millas por hora 97 millas por hora y bueno gracias a Dios hubo una intervención divina allí porque una bola que venga a 97 millas por hora y que te impacte en cualquier parte del cuerpo eso puede causar una lesión no pasó nada esa bola la veré yo cuando le tenga el ketchup en la mano o cuando despierte despierte pregunta que tomaron la placa el camión quiero finalizar este segmento porque quiero hablar hoy de le decía Nati nuestra productora coordinadora que hoy vamos a hablar de la prensa del corazón chico como así la prensa del corazón también se da en las grandes ligas porque David Ross el manager de los cachorros de Chicago le han descubierto tremendo romance con una famosa actriz Torrey DeVito él tiene 44 y él tiene 36 y hay unas fotos en Instagram comprometedoras bellísimas entonces la prensa del corazón así como ocurrió con el romance entre Ale Rodríguez y J-Lo bueno ahora también entonces el amor también florece en el mundo de las grandes ligas bueno pero Ale Rodríguez ya se había ido si ya se fue si el que al que le dijeron pues que tuvo que tuvo varios romances fue Derek Jeter Derek Jeter con actrices el señor Jeter creo que inclusive que hasta con Madonna lo vincularon si señor a Derek Jeter y a Ale González son mortales también como nosotros los peloteros de las grandes ligas y amorosos como nosotros pero nosotros no tenemos romances con actrices así Martín tu invitado de hoy Jairo Morles nuestro invitado el director de Hacienda de la alcaldía del municipio de Cayo Uruguay no se pierdan a Plomo Limpio que como siempre va a estar muy bueno los quiero mucho que Dios me los bendiga recuerden ustedes usar siempre el tapabocas yo me lo voy a colocar de una vez me pongo el tapabocas porque ya termina el programa Dios me los bendiga hasta la próxima y Gracias por ver el video.